muy buenas tardes chomecos muchas gracias por estar en un vídeo más y en este caso voy a abrir una nueva sección bueno pues como no me puedo gastar todo el dinero del mundo y mi colega rodri tampoco me puede dejar todas las figuras del mundo he decidido empezar a enseñaros figuras que bueno pues ser un poquitín de tiempo y en este caso serán pues retro unboxing vale a que genialidad a nadie se lo había ocurrido antes bueno para empezar esta me la ha prestado rodri no siempre os podré enseñar figuras sacándolas de la caja porque bueno pues ya las tengo puestas y me parece una chorrada guardarla volver a sacarlas me parece un poco innecesario la verdad pero bueno en este caso esta me la ha vuelto a dejar rodri el mismo que el de los bustos este canal es más suyo que mío ya y nada vamos a ver qué tal está en este caso tendríamos una figura de arte fx de cotopuquilla o cotopuquilla cada persona lo pronuncia de una manera diferente en escala 1 8 sería luke skywalker con el traje de stormtrooper y bueno vamos a ver cómo estaban las cosas antes esta figura por lo que he leído aquí me pone 2003 así que ya ha llovido vale vamos a ver así que sin que haga mucho reflejo aquí lo tenemos como vendría que se ve bueno que viene montada y vendría la cabeza intercambiable de luke vale este sería el lateral el siguiente lateral a ver que nada mucho reflejo ahí la tenemos y el otro lateral prácticamente igual que los con otra ventana vale vamos a ver cómo estaban las cosas allá por el 2003 yo os digo no sé si esta figura realmente del 2003 o es de cuando cogen la licencia o no pero bueno la caja viene fechada como 2003 en la caja ni nada más no la dejamos madre mía como hemos cambiado decía la canción hostia puta vale vamos a ver aquí lo tenemos ya fuera de la caja en la parte de abajo pues bueno ya se ve la peana y esto lo sacamos y de primera la peana viene ahí enganchada con unas bridas vale aquí en la parte de atrás de las cajas menos mal que esto sí que ha cambiado en casi todas las figuras porque vaya coñazo vale peana afuera como podemos ver las ganas bueno es todo plástico el plástico tiene pinta de ser plástico abs aquí la tendríamos mira si 2003 lucasfilms todos los derechos reservados no se queda autorización con tu buquilla medicina yo y mi inglés vale lo que podría traducir de todo lo que pone vale la peana la verdad es que no está nada mal yo de esta colección no estoy seguro si es de esta colección no sé si me llegué a comprar alguna no sé si es lo big one que tengo es de esta colección pero bueno bueno por la parte de atrás coñazo increíble pieza por pieza con alambrito vale 2000 años más tarde vale me parece que ya tanto los alambres quitados he cortado el vídeo porque esto me parece vamos primer brazo madre mía los anclajes que lleva parecen tacos de los de la pared vamos a ver la segunda cabeza esto lo quitamos del medio y vamos aquí con este pequeño puzzle que tenemos aquí cabeza, torso, cinturón vale sinceramente para lo que hay que montar porque no ponerlo montado hombre yo supongo que será para abaratar coste de primeras el tacto es horrible o sea es que es plástico o sea a ver si las tablas también son de plástico o bien vinilo o plástico ABS el que sea pero no tiene nada que ver es que plástico no sé con qué comprarlo pero plástico plástico del que no parece bueno vamos a ser sinceros vale está incluso ya un poquito amarilla la pieza no sé si era así o es que el problema del plástico es que se termina poniendo amarillo con el tiempo vale si le da mucho el sol no sé si es por la figura o porque el plástico ya ha amarillado un poco pero bueno vamos a ver veo que trae dos dos cinturones uno ah vale vale ostias la verdad es que no entiendo mucho la diferencia la verdad ambos te llevan lo del tema de la pistolera nada más que en este esto es un absurdo oh dios mío no sé entre qué cinturón decidirme uno te lleva la botellita la funda para el blaster y como dos dos bolsillos aquí y la otra te lleva exactamente lo mismo los dos bolsillos eso no te lleva la parte de atrás te lleva también la funda del blaster y esto podría ser no es un sable de luz aunque parezca la empuñadura del sable de luz de look no lo es pero bueno ya ves tú meter dos dos cinturones no sé vale ponemos el torso el torso va hueco vale es más el alambre pasaba por dentro uff vaya tela fijaros como son los enganches vale que son como como si fuese un taquito muy chulo porque luego no es a ver es comprensible que pongan ese tipo de enganches que no engancha engancha super mal de hecho rodrí luego no digas que te la ha roto roto a ver enganchar engancha pero es que lo estoy poniendo mal este es el de aquí joder no sé a ver a ver si este va igual este va mucho mejor pero este o sea no hay que hacer exceso a fuerza para quitarlo la verdad ahora os enseño una cosa que no tiene mucho sentido voy a poner primero el casco del stormtrooper que yo personalmente esta figura es para dejarla con el casco del stormtrooper porque lo que es el esculpido de Luke es para hacérselo mirar a ver voy a tapar un poco ese foco vale fijaros fijaros en la cara o sea tiene tiene cara de estar sufriendo o sea los ojos tiene una mirada perdida de he besado a mi hermana dios mío ¿sabes? no o sea para dejarle con el esculpido de Luke yo creo que no yo creo que mejor el casco del stormtrooper pero bueno no no necesita tanto detalle como como la cara vale vamos a ponerla en la peana lleva posición ahora le ha costado un poquito lo normal vale no tiene ninguna parte móvil no es tal cual tal cual lo veis aquí es una escala 1.8 vale un poquitín más grande que un Hot Toys muy poquito y la verdad es que bueno así tal cual está pues oye está bastante chula sí es verdad que los plásticos no tienen nada que ver con los de hoy en día o sea en eso hemos ganado muchísimo la verdad y respecto a este brazo vale que se quita con mirarlo me parece muy curioso porque tanto este como el otro el otro está igual pero este se engancha mejor si os fijáis lleva el pivotito que es lo que entra dentro de la articulación y luego lleva así este otro enganche vale pero si nos fijamos en el enganche del brazo es rectangular y este no este redondeado o sea no tiene mucho sentido la verdad yo pensaba que este tampoco iba a enganchar bien por eso pero resulta que este sí que engancha mejor que este pero bueno a ver si no se toca no se sujeta muy mal hay que poner un poquito de blu-tac o algo pero bueno no no engancha a ver enganchar engancha o sea le da si no se cae pero tampoco hay que hacer una puerta accesiva para sacarlo así que bueno aquí le tendríamos estamos hablando en principio que es una figura del 2003 tiene ya sus años joder está bastante bien para las de la época de la época en la que estamos hablando los plásticos están un poco amarillos y yo creo que no porque la figura se ensaye sino porque se ha terminado poniendo amarillento mira aquí tiene uuuh de vaya fallo de lo poquísimo que tiene de pintura vale es los respiradores de la parte de atrás del casco y ¿cuál es? no sé si se va a poder apreciar del todo pero este voy a quitarle este poco vale aquí se les ha corrido la pintura esto se tuvo que tocar cuando la pintura estaba fresca y se corrió un poquito pero bueno no se no se aprecia mucho la verdad pero bueno ya os digo está bastante bien es bonita son piezas que a día de hoy se encuentran súper baratas o sea no sé lo que habrá pagado Rodri por esta pero ya os digo que las he llegado a ver a 50 euros 40 euros con su caja en buen estado y lo dicho bueno trae el accesorio más absurdo de la historia que es un segundo cinturón y uno de los bustos más horribles que he visto en mi vida de look nada muchas gracias por estar un vídeo más sed buenos comentar que me encanta que comentéis y hasta la próxima adiós chau 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 ¡Gracias!